Música Cuídate médico mi mamá, eso no se me olvidará cuando empezaba Me dieron la oportunidad, dijeron ponte a trabajar Inflé lomitos pa' tirar y a echarle ganas Y aunque sigo aquí, no me parece una gracia Empezó a marchar todo bien, me iba convirtiendo en el rey y la ponía Mucha pa' me empecé a cobrar, fue cuando todo salió mal De broncas me empecé a rodear y malas compañías Y ese fue mi error, me hice blanco de la envidia Hasta una tarde que salí, a tomar aire y recibí cientos de insultos En una esquina me paré, la cinco nueve detoné Fue cuando todo se curdió, después vino el patinón Los gritos, la nube de humo Quiso correr y se detuvo Se fue de viaje al otro mundo Música Y arriba la colonia, libertad, ciudad, Obregón, Sonora, México Y las hostes de Valenzuela ¿O no, mi chico problema? ¡Ale va mi voz! Palomboch y Sinaloa también, mi copa Palomboch y Sinaloa El chisme nos hizo esperar Para unos bien, para otros mal Cerró un pedido Cerró un pedilo La ley me empezó a buscar Un tío me mandó a llamar Me abrió las puertas de su hogar Y me brindó asilo Y ahí permanecí Por mucho tiempo escondido Música El tiradero lo dejé De pistolero me ocupé Le brinqué al toro El mortifico me colgué De ese no me separaré Ahora soy pieza del cartel No quería ni modo Llamó mi atención Las armas, parque y las fotos Música El chico problema ahora soy La clica se me va a usar Y ya es ganancia Un saludazo para hoy Desde acá donde orando yo A como extraño mi familia Las bebidas, mis guaridas Mis amigos, las muchachas Sin temor a represalias Volveré por los que faltan Música Música Gracias por ver el video